Con 70 votos a favor, 63 en contra y dos abstenciones, se confirmó a Carles Puigdemont, alcalde de la provincia de Guirona, como nuevo presidente del gobierno general de esta comunidad autónoma de España. El presidente francés Francois Solán y otros mandatarios rindieron un homenaje por los que murieron en atentados islamitas en París y alrededores en el 2015, un año en el que el estilo de vida europeo sufrió reiterados ataques con consecuencias mortales. Al menos cuatro personas murieron y diez resultaron heridas en un bombardeo contra un hospital de médicos sin fronteras en el norte de Yemen. Entre los heridos hay dos miembros de la ONG que se encuentran en estado crítico.